Partido complicado, como decíamos, el domingo, pero es una linda oportunidad también para salir de todo, ¿no? Sí, tal cual. Creo que es un partido difícil porque, bueno, ellos hacen fuertes locales, pero me parece que, como decías tú, es una linda oportunidad para salir adelante, para cambiar esta racha negativa. Creo que también estos 15 días sin jugar no hicieron bien y ojalá que podamos traernos algo allá de Huancayo. ¿Qué beneficio trajeron estos 15 días sin jugar? Y por ahí un poco lo mental, que cuando jugamos muchos partidos seguidos y los resultados no se dan, entras en esa rosca negativa. Y bueno, después también un poco lo físico, que no habíamos tenido tiempo de hacer una buena base, así que creo que hicimos el último esfuerzo grande para lo que queda del campeonato. Hay algo que se dio justo conversado con Nico, que UTC hace un primer tiempo correcto y luego en el segundo tiempo un gol, digamos, fuera del partido y el equipo ya no puede recuperar. Sí, nos viene pasando eso. Pero bueno, como te digo, a veces cuando estás en mal momento, por ejemplo con Cristal nos convierten al minuto, pasan esas cosas, pero creo que con el trabajo del equipo y todo hay un gran grupo, una gran confianza, así que creo que vamos a salir adelante. Lo bueno es que los de abajo no sumaron. Sí, por suerte, también vienen perdiendo. Y bueno, sabemos que después de esta fecha vamos a tener partidos decisivos por 6 puntos con rivales directos, así que esos partidos también van a ser muy importantes. Facu, ¿qué falta para que te reencuentres con el gol? Sí, bueno, por ahí estos últimos partidos no he tenido muchas chances. Sí tuve el penal ahí con Suyana, pero bueno, falta un poco de tranquilidad y creo que en general el equipo no está siendo tan efectivo como en la apertura. Pero bueno, también estamos trabajando en eso y seguramente ya van a volver. Gracias.